¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Yume Nikki en el canal Estoy grabando todos estos vídeos chicos casi del tirón porque como bien os he estado comentando me voy de viaje Este fin de semana y quiero dejaros cositas chulas preparadas Y una de ellas era la serie de Yume Nikki que ojalá os guste Y la verdad es que a mi me está gustando, me está pareciendo un juego súper súper extraño la verdad O sea me parece un juego de estos maquiavélicos raros de los que dices ¿Pero qué está pasando? Y estoy escuchando algo Lo único que pasa es que estoy acostumbrado cuando he jugado aquí a Venture A que estos tipos de bichos cuando los mata se pongan pues algún tipo de escena ¿No? Que digas coño mira que muerte más chula Y aquí la verdad es que no se han currado quizás ese tipo de escenas directamente han pasado como que Oye has fallecido y ya está ¿Vale? Lo estoy viendo ahí detrás como un objeto ¿Vale? El cual tiene pinta de secreto ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Cómo ha sido ahí? Tampoco sé muy bien que estoy haciendo en este mundo O sea yo he aparecido aquí directamente ¡Ah! Vale, 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 vale Yo he aparecido aquí directamente de la nada Pero que se puede subir por las cajas o sea que puedo saltar por aquí perfectamente Y coger eso de ahí detrás ¿Vale? Que podemos saltar y yo se me había olvidado Creo que es una ilustración seguramente Quizás podemos tener como... Sí, podemos tener como las ilustraciones a modo de lo que eran las muertes de Kyo Adventure Que de hecho os voy a hacer una recopilación No sé si para mañana o hoy mismo veréis ese vídeo ¿Vale? De todas las muertes de Kyo Intentaré no censurarlas mucho para que queden todas Pero claro que cumpa un poco con la normativa de YouTube Que ya sabéis como se ponen Un poco... un poco horribles ¿No? Con el asunto Bueno, no sé muy bien que tengo que hacer aquí Yo estoy yendo por ir, la verdad Igual me voy a tener que subir a los tejados ¿No? De alguna manera Y veo que hay unas... Vale, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me pilla, me pilla, me pilla Me acaba de comer vivo Me acaba de comer vivo un bicho Vale, viendo el panorama yo diría que me voy a tener que subir Encima del tejado ¿Vale? Yo diría que va por ahí los tiros Me la juego Y desde el tejado hacer algo Con ese bicho Un poco raro pero... Pero así lo siento y así lo veo Además creo que la única forma de subir al tejado es como por la parte del centro Como por aquí Que tampoco se ve muy bien que hacer en el centro Pero bueno ¿Entendéis, no? O directamente para quitártelo de encima Subiéndote encima de la caja ya estaría Vale, estoy viendo algo ahí Que antes no había visto Que es ni más ni menos que una especie de ascensor o algo así A ver ¿Por qué puedo ir? Vale, he cogido otra placa Pidáme que de la muerte Sí, sí, la quiero, la quiero, la quiero Ah, no, no, no Eso es lo que llevo encima Vale, pues necesitaría algo para meterlo ahí Sinceramente ya volver ahora a montarme en el maldito tren Me he encontrado con esto O sea, no, no Creo que no lo veis por mi cámara Esperad que la quito Para que lo veáis Pero mirad esa movida Es súper raro, tío ¿Qué hace eso encima del tren, tío? Aparte que te hace música What the fuck De esa dimensión Porque creo que me falta algo Me falta algún objeto de algo ¿Dónde voy ahora? ¿Dónde estoy, tío? ¿Qué está pasando, tío? En este juego Aquí hay movidas muy raras, tío ¿Pero qué? ¿Pero what the fuck? Yo creo que jamás En mi puta vida he jugado un juego así, eh Nunca Nunca Lo que me está rayando este juego No es normal Tabla de madera Vale, ¿para qué quiero yo un tablón de madera? Aquí hay más objetos, eh Estoy cogiendo de todo Pues a ver, ¿verdad? Que hay unos objetos ocultos ¡Ole, qué guapo! Eh, pero yo quiero pasar... Vale, eso tiene que ver con otro mapa o algo de eso Vale, hola, señor Este quiere No lo quiere, no lo quiere No lo quiere el da... ¿Qué cojones? Vale, me piro, me piro, compañero Vale, he conseguido una tabla de madera Supuestamente con eso Vamos a poder hacer algo Yo diría que es para el bicho, eh Mira, otro objeto aquí Otro objeto aquí Coge el objeto, hombre Yo me coge el objeto No seas tonta El objeto, el objeto Otra ilustración, vale Me gustaría volver a donde estaba el bicho aquel Porque creo que tengo más o menos la solución con la palanca de madera Vale, vale, vale Vamos a hacer otra vez el camino Voy a intentar cortar eso de ahí Ahora que estoy viéndolo bien Mira que este ojo me lo puedo llevar, eh Vale, ahí estamos No sabía que esto lo podía apuñalar, tío Es que... Es que... Es blanco y en botella Vale, quizás ese ojo sí que lo quiere el tipo aquel El ojo rojo Vale, tiene una pinta Oye, que cuando voy... Cuando voy desbloqueando cosas ya me va llevando un poco más la atención Pero odio cuando me quedo como video bloqueado Decir Vale, que yo ahora mismo llevo grabados 20 minutos Pero vosotros vais a ver como... 7, 6 de esto, vale De que he llegado aquí O sea, y veréis como 6... 6 minutos de vídeo Más que nada porque, como os digo, estoy Intentando sacar cosas fuera de cámara Para que no sea tan pesado Que no me veáis media hora buscando en tu sitio y otro Vale Pero bueno, yo diría que la palanca esa Me la juego es completamente para lo que hay ahí en medio Por Dios Que resfriado está el señor Vex, por favor Que resfriado que está, eh No me cogería este resfriado, chicos Desde 1945, eh Lo menos Vale, lo que pasa es que ¿Dónde está el bicho ahora? Vale, ahí viene Y con las cajas voy a tener que evitarlo, obviamente Me da más su atención, ¿vale? Es para eso seguro Porque viene un objeto ¿Y qué voy a hacer con la tabla? Pues ponerle una trampa ahí Y meterlo ¿Qué va a pasar después de eso? No lo sé Pero algo voy a tener que desbloquear ahí seguro Vamos a ver Si le meto aquí una trampa Y ve que funciona Equilicua, ahí está Vale, le acabo de abrir esto Que obviamente es una trampa Ahora tengo que llamar su atención Que venga Y meterlo, ¿vale? Hola, bebé ¿Aló? Hello there Vale, ¿ahora qué? Que no se vaya para la derecha, por favor Ahí se la ha pasado Vamos ¡Uf! Vale, tengo que llevarlo así, eh Tengo que llevarlo así hasta aquella parte Vamos, ver Madre mía Yo diría que ahí me habría comido, eh Para abajo, para abajo Vete, para abajo Vete, para abajo Vete, para abajo Vimigo, vete, para abajo Vale, ahí se va Hay que tener paciencia Paciencia, 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 paciencia Vale Dios, 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 Dios Vale Yo diría que más o menos con esta mitad Estamos llegando, eh No sé si me va a salir bien, ¿vale? Pero Ahí voy a intentar meterlo Hola ¿Hasta algo, hijo? Oh, amigo El ojo tengo que poner ahí Oh, my God Yo que me había acostado Verga Míralo Míralo No lo entiendo ¿Qué significa esto? Ah, mira, el pueblo Son seres Con la cabeza aplastada Te saludo Hola, ¿qué tal, compañero? Te he salvado Te he salvado, mijo A ti también, hombre Sin cara Es el mal pueblo, tío Me siento la mejor persona Desde Malto 2018 Es el mal de un pueblo de engendros Es genial ¿Qué me lo iba a decir a mí? Es el mal de un pueblo Lleno de engendros, tío Esto es maravilla Ese me ha abierto las puertas de su casa Claro que sí, señor engendro ¿Qué tiene para mí? Había un ojo O sea, un ojo Un bicho enorme Intentando joderle la vida Esta maravillosa gente He tenido que llegar yo Para mí, ¿no? ¿Esto qué es? Hola, señor engendro Este aquí era un disco de música ¿Qué marcas ahí, eh? Hola, señor engendro Hay más puertas abiertas, eh Qué raro es este juego, tío Qué raro es este maldito juego De verdad Una pirámide de cuatro palos ¿Me está diciendo ¿Me está diciendo Me está diciendo ¿Me puede transmitir algo Este juego? Pirámide y cinco seres ahí Vale, pero no No, no, no No da nada, ¿no? No hay ningún objeto a los ejércitos estos Están felices, tío, eso mola Mola hacer feliz a la gente, tío Estoy buscando más por el pueblo a ver si veo algo Por todos lados, porque este juego es el típico En el que te pierdas un poquito Y hay algo escondido Por alguna esquina o algo Nada más por aquí no he ido nunca, eh Mira un pozo What the fuck What ¿Dónde estoy, tío? ¿Por qué ha aparecido en una escola de castillo? Eso parece un EP Sigo tirando, pero Te puedes meter al agua Ahí no sales Ah, vale, sí, por la campita Menos mal que me caiga el agua al final y no al inicio Porque si no Mira, eh, un gato con ojos rojos ¡Ahí se ha ido! Vale, y por aquí se tiró a otro sitio, obviamente Estoy súper pillado ahora mismo, eh De cerebro ¿Dónde vergas estoy, de verdad? O sea, ¿dónde cojones estoy? ¿Apeta el objeto, hijo de puta? Tiene que venir, ¿no? Chicos, mira Yo creo que lo voy a dejar aquí Y para el siguiente episodio Intentaré descubrir ¿Qué vergas está pasando aquí? Me estoy quedando muy pillado, tío Os lo juro por Dios, eh Por Dios santísimo de mi vida ¿Qué es este juego, tío? Y ese tipo no para de correr, tío Pero no para de correr, eh Además No me voy a dejar subir por ahí Mira, chicos Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho Este episodio de Jumeni Y ya sabéis que dejando vuestro Fucón es un montón Que tenéis Todas Mis redes sociales Como Twitter Y esta de mi Facebook Que no es unazo Muy grande Y hasta la siguiente ¿Qué cosa más rara es? Fucón